Hasta 3.000 pesos si desperdicias el agua de albercas en Monclova, Cimas advierte a los monclovenses que cuentan con alberca de cemento, hule o pilas, que se multará con sumas de hasta 3.000 pesos, a quienes no reutilicen el agua de las mismas, esto para concientizar acerca de su cuidado. El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento exhortó a quienes cuentan con albercas en sus casas o instalaron alguna provisional de hule, reutilicen el líquido cuando las desaguan, para no desperdiciarlo, de lo contrario podrían ser multados con hasta 3.000 pesos, advirtió Eduardo Campos, gerente del Cimas. Destacó que el fin de sancionar económicamente no es recaudatorio, sino para concientizar a la gente a que el agua de las albercas debe darle un segundo uso y no solo tirarla al patio donde tienen cemento ni a calle. El gerente dijo que aunque tienen asegurado el suministro del agua potable a la población durante la temporada de calor y verano, la gente debe hacer un uso eficiente de líquido vital. Desde Monclova, Coahuila, con imagen e información, José Cortés.